Así es, en nuestro espacio solidario hoy hablamos de la Fundación Alex, nacida para dar asistencia a los niños y niñas con pluridiscapacidad, pequeños, afectados en distintas áreas de su desarrollo psíquico, motriz, sensorial y a veces también con problemas de salud. En el reportaje que sigue nos centramos en una de sus terapias, la que realiza un grupo de niños y niñas con una perra cooker y una golden, a los que se conoce como perros-manta. Es la terapia asistida con perros que se desarrolla en la Fundación Nexer. A ver, a ver, vamos a ponerle las gafas a Chiqui. ¡Uy! Como tú, ¿eh? ¿Quién llega a gafas? Derek tiene cuatro años y pluridiscapacidad, una afectación global de las áreas del desarrollo. Chiqui es una cocker americana entrenada para participar en terapias. No son simples animales de compañía, tampoco son de asistencia. Son perros de terapia. Animales al servicio de profesionales de la educación o la sanidad para obtener unos determinados objetivos de forma lúdica. Y entre juego y juego, los perros-manta, acompañados de sus asistentes y de las terapeutas, contribuyen a estimular las áreas más afectadas de estos pequeños. Son niños que, en general, no caminan, no hablan, pero, bueno, siempre intentamos trabajar otras vías de comunicación, aunque no sea lenguaje verbal. Tienen un déficit visual importante, muchos de ellos, algunos déficit auditivo también, y una discapacidad motriz importante que les impide desplazarse, coger objetos, movilizarse, digamos, todo el desarrollo sensoriomotriz que tendría un bebé o un niño pequeño lo tienen alterado. La terapia asistida con perros es tan solo una parte de un programa más global en el que se persigue mejorar la calidad de vida de los pequeños afectados de varias discapacidades. Según la problemática de cada niño, se definirá si priorizamos trabajar todo el tema más de relación con el perro o estimular algo a nivel más global, sensorial. Entonces, el perro sería como un estímulo multisensorial que nos ayuda a trabajar como una herramienta de trabajo para acercarnos más a los niños. En este caso, los instrumentos de trabajo se llaman cuca y chiqui, y han sido convenientemente entrenadas. Para ella es un desgaste, porque está bajo unas órdenes, bajo un control, donde no puede actuar como mejor le plazca, sino como el técnico o el terapeuta esperan de ella. Por lo tanto, está bajo una presión. Si durante la sesión ocurriera que algún chiquillo le pone la mano, el dedo en el ojo, o le tira de la oreja, o le tira de la nariz, o le coge los belfos, cualquier cosa, la reacción de cuca tiene que ser de total normalidad, de total tranquilidad. Sabe que está supervisada por su técnico, a la que hay un vínculo muy estrecho entre ambas, y que si esto, para mí, no es ningún problema, para ella tampoco lo es. Las terapias pueden ser individuales o colectivas, según lo que se pretenda. En todos los casos, el perro sirve para estimular los sentidos. Cosquillas, y tú también le tienes que hacer cosquillas, abre la manita. El perro es un estímulo sensorial de poder tocar la textura, los pelos de los perros, la temperatura, la respiración que sienten también, todos son estímulos que ayudan también a que el nene tenga más conciencia de sí mismo y del otro. El que el perro le lama las manitas es una manera de sensibilizar todas las manos, ¿no? Aunque parezca un juego, aquí todo el mundo trabaja. Para conocer más detalles de la Fundación Alex, tenemos con nosotros a su presidente, Gabriel Masfurroll. Buenos días, bienvenido. Hemos visto en el vídeo que estos animales son auténticos profesionales, ¿no? Que no se inmutan ante nada. Es una pasada, es una pasada. Solo con verlo te emocionas, ¿no? ¿Por qué han apostado por esta terapia con perros? Bueno, hemos hecho, tenemos distintos programas en marcha, ¿no? Empezamos un proyecto con caballos para personas con discapacidades físicas y realmente también iba muy bien. Pero para este tipo de chicos, los perros, les llaman perros Manta, son tranquilísimos, además son una pasada y se acomodan a lo que sea, ¿no? Bueno, esto alguna vez lo habremos visto en la vida real, normal, de que hay perros que se dejan hacer todo, pues estos son así, ¿no? Entonces los niños tienen este contacto físico, porque yo creo que ahí la gran ventaja es el contacto físico. Hemos visto una imagen de un niño puesto encima, casi como durmiendo encima del perro, ¿no? Y el perro se deja todo, ¿no? Tiran de la oreja. Usted, si tuviera que ponerle palabras a lo que hemos visto, a esos animales, pues ayudando a aprender a los niños a dar caricias, ¿qué aportan esos animales, estos perros, a estos niños? Bueno, esto es una opinión personal mía y yo no soy terapeuta ni nada, pero yo pienso que en la vida de nuestro mundo, el contacto físico es muy importante en todo, en las mal llamadas personas normales, porque yo siempre digo que todos tenemos alguna que otra discapacidad, ¿no? Siempre estamos tratando de marginar a las personas poniéndoles unos apellidos que no son correctos, ¿no? Porque todos tenemos... Pero el mundo de los afectos, el contacto físico es fundamental y esto yo creo que es un claro paradigma de lo que debe ser esta relación, ¿no? Si además a esta relación entre los perros y los niños, pues los humanos también lo hiciéramos, el mundo iría mucho mejor, para todos. La fundación que usted preside, Gabriel, lleva el nombre de su hijo justamente. Sí, nuestro segundo hijo, nosotros hemos tenido tres hijos, Alex nació hace 28 años y hace 25 murió... Nació con un síndrome de Down y falleció al cabo de tres años, de forma repentina y entonces pues a mi esposa y gente muy allegada a nosotros, a nuestros hijos, decidimos crear la Fundación Alex en recuerdo de él y fundamentalmente dedicado al mundo de la infancia desprotegida y el mundo de las discapacidades. Además de dedicarle pues uno de estos libros, ¿no? Cartas a Alex. Bueno, hay una situación muy curiosa que cuando murió Alex pasamos unos años con un choque importante. Alex estaba ahí pero nos costaba recordarlo, o sea, lo teníamos como escondido, era nuestro tesoro escondido, ¿no? Pero el día que decidimos crear la Fundación Alex volvió y está ahora en todas partes y es como si fuera uno más de casa y esto para nosotros ha sido como una especie de terapia importante y luego un día, pues como me encanta escribir, pues decidí escribirle un libro a Alex, pero bueno, es casi también como una terapia personal, ¿no? Aparte de escribir, pues usted dirige, como decíamos, preside esta Fundación. ¿En qué áreas trabaja? Cuéntenos. Pues trabajamos fundamentalmente en tres áreas, que es el mundo de la infancia desprotegida, que desgraciadamente pues cada vez está más cercana. Antes nos dirigíamos quizás a otros países, ahora pues a veces no tenemos que ir demasiado lejos para encontrar niños que están pasando problemas graves. El mundo de la discapacidad, evidentemente, pues nosotros lo vivimos muy de cerca y fue un mundo que descubrimos. Las personas que tienen discapacidades importantes, pues necesitan más ayuda. Y luego el mundo de la salud, que es un mundo que por cuestiones profesionales de mi esposa y yo mismo, pues nos interesa mucho. La pluridiscapacidad es tal vez un problema poco conocido, ¿no? Bueno, es poco conocido, pero es poco conocido quizás porque queremos que sea poco conocido, ¿no? ¿Y por qué queremos que sea poco conocido? Porque es algo que a veces se incomoda un poco o te da un cierto rechazo. Estas imágenes que hemos visto por televisión quizás son más fáciles de ver, pero luego verlo en real, convivir. Yo me acuerdo que cuando nació Alex y paseábamos por la calle, a veces la gente nos miraba, basta, estoy hablando de hace 28 años, ¿no? Pero nos miraba así algunos de reojo e incluso vimos reacciones. Pero esto es el mundo real. Antes preguntaba Isaac al plató a las personas que opinaban. A mí me gustaría preguntar, pues, ¿quién no tiene a alguien con algún problema en su entorno familiar? Cada vez más. Y es así. Y este es el mundo real, es el mundo normal. Y todos nos tenemos que acostumbrar, ¿no? Además, como digo yo, insisto, todos tenemos más de una discapacidad, aunque no queramos saberlo. Los padres que tienen hijos con discapacidades, pluridiscapacidades, pues necesitan mucha atención, necesitan dinero y también tiempo, que nunca, bueno, muchas veces no se puede lograr. ¿Se hace todo lo posible en cuanto a las administraciones? Bueno, yo creo que las administraciones han progresado muchísimo, y lo puedo decir por experiencia personal. Es decir, España es un país que, y fundamentalmente Cataluña, puedo decir que son áreas donde el mundo del trato, la dedicación y los esfuerzos dedicados al mundo de las más llamadas discapacidades, yo creo que está francamente avanzado. Lo que pasa es que nunca es suficiente, ¿no? Porque esos tratamientos son costosos. ¿Cómo se financian? Pues se financian a base de fundaciones como la nuestra y otras instituciones y muy buena voluntad por parte de todos. Las administraciones también ayudan. Yo creo que es un conglomerado de ayudas, de pequeñas ayudas, que entre todos conseguimos que, bueno, pues que gente que tiene necesidades importantes las pueda cubrir del mejor modo posible. Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque, desgraciadamente, en este mundo en el que vivimos hay muchísimas necesidades que están por cubrir. No simplemente el mundo de las discapacidades. Le deseamos muchísima suerte con su labor al cargo de esta fundación, de la Fundación Alex, Gabriel Masfuroll. Muchísimas gracias. Y de verdad, el poder estar aquí simplemente unos minutos para nosotros es muy importante. Pero no para nosotros, sino para... Para todos esos niños y esas familias. Sí, sobre todo las familias. Que los niños tienen sus problemas sobre las familias es duro. Lo que pasa es que situaciones como estas son muy reconfortantes también. Gracias. A vosotros.